Hay una primera pregunta de Izquierda Unida que firma la señora Sánchez... No. Sí, sí, la firma el señor Saravia, ¿no? El señor Saravia respecto del criterio del Ayuntamiento para destinar fondos municipales. Señor Saravia, cuando quiera. Sí, doy por conocida la pregunta. Muchas gracias, señor Saravia. Señora Cantalapiedra. Gracias, alcalde, y buenos días a todos. El interés para la ciudad de Valladolid, el cumplimiento de la legalidad y, más aún, dadas las circunstancias económicas actuales, el máximo ajuste posible en las cantidades. Muchas gracias, señora Cantalapiedra. Señor Saravia. Bien, el Ayuntamiento de Valladolid dedica una cantidad nada despreciable de sus ingresos a subvenciones. En función de qué criterios acaba de decir la señora Cantalapiedra que, en función del interés para la ciudad y la legalidad, que es obvio. Hace tiempo se aprobó un plan de subvenciones con el propósito de racionalizar este tipo de gastos, pero, desde luego, ahora no se aplica. No sé si se ha aplicado alguna vez. Simplemente vemos que se concede una determinada subvención y se justifica en sí misma. Así ha sido con el ascensor de la Catedral y así también con la subvención de los toros. Respecto del primero, se ha hablado de la conservación monumental, del atractivo turístico y la conveniente colaboración público-privada. Asuntos, todos ellos, interesantes, pero no en este momento. No de esa forma, no por esa cuantía. Y respecto a los toros, se ha dicho que son cultura y hay que subvencionarlos, que hay ayuntamientos que gastan más en toros que nosotros, que se destina más dinero a deporte, teatro o música que a toros y que dejarán dinero en Valladolid porque vendrá gente de fuera a ver la corrida. Vamos a ver, ¿son esos los temas críticos ahora? Con decir que son cultura ya está, también lo es la escuela de música, el grabado o el deporte escolar y ustedes no se cortan a la hora de recortar. ¿Que se gasta más en deporte, teatro o música? Pues solo faltaba. ¿Pero qué argumento es ese? ¿Se les ha pasado por la cabeza gastar más en toros que en las actividades culturales citadas? Y por último, ¿que dejarán dinero? El eterno argumento multiuso, como la navaja suiza del explorador, que vale para todo. Siempre inverificable, pero que siempre ustedes lo pueden utilizar con ese mismo argumento para justificar una pelea de gallos o un auto de fe. También han dicho que hay otros ayuntamientos que gastan más en toros, lo cual no es argumento alguno. Pero es que además, si se quiere, se puede volver fácilmente al revés. El ayuntamiento de Acoruña, por ejemplo, gobernado por el Partido Popular, acaba de aprobar no subvencionar las corridas de toros. Esta medida, nos dicen, no significa necesariamente que en esas próximas fechas veraniegas no haya corridas de toros en Acoruña, sino que no se financiarán con dinero público. De hecho, el portavoz municipal no ha descartado que pueda haber un programa taurino en agosto, pero siempre y cuando se autofinancie. Curioso. Porque, vamos a ver, la clave es, o debería ser, al decidir las subvenciones, la eficacia social del gasto. ¿Cuánto se gasta y en qué y qué beneficios sociales se obtienen? Una práctica elemental de buen gobierno exige ajustar el gasto público a unos fines sensatos y una rentabilidad social razonable. Y nada de esto han demostrado ustedes en sus manifestaciones. Porque no son solo las cantidades con las que, por supuesto, se pueden hacer muchas otras cosas, no solo son censurables, sino sobre todo la falta absoluta de criterio global, de un criterio comprensivo del conjunto de ingresos y gastos que se dejan llevar por sus gustos personales. Y es inevitable la imagen de desprecio o, al menos, de desatención a la situación de muchos vallisoletanos que, con este tipo de gastos, evidencian. Gracias, señor Salabia. Señora Cantalapiedra. Mire, señor Salabia, lo ha dicho antes el señor Blanco. Ustedes, cuando hablan, intentan sembrar la desconfianza y las dudas sobre este equipo de gobierno. Yo a eso lo llamo demagogia. Pero no se preocupen que para demagogos tenemos al Partido Socialista y a su cabeza, señor Puente, que hoy nos ha dado una lección magistral sobre la demagogia. Pero, precisamente por eso, ustedes están donde están y nosotros estamos donde estamos. Pero me parece evidente que, aunque ustedes no, nosotros intentemos rehabilitar la catedral. Y me sorprende, porque usted, siendo arquitecto, debería saber de cuál es el estado en que se encuentra en esa misma… Y el propio atrio en el que se encuentra ahora mismo, el estado en que se encuentra ahora mismo. Y que es urgente y necesaria esa rehabilitación cuanto antes, porque usted sabe mejor que nadie que se deterioró, el tiempo juega en contra. Pero usted debería saber que, como ya le he anunciado en la primera parte de mi pregunta, estamos actuando dentro de los principios de la legalidad. Y usted sabe, y si no lo sabe, se lo digo, que esos dineros están afectados. Y que ese convenio que se ha firmado entre la Junta de Castilla y León, el arzobispado, los amigos de la catedral y el propio ayuntamiento, no puede ser destinado para otros fines, solamente para, única y exclusivamente, para la rehabilitación de la catedral y su entorno. Y si no hiciéramos eso, es cuando incurriríamos en una ilegalidad, que parece que es usted lo que pretende. Y respecto a los festejos taurinos, yo creo que ya se han dicho tantas cosas, pero, desde luego, aquí sí que entramos en una demagogia clarísima. Esto, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es algo que nos hayamos inventado nosotros. Usted lo sabe, esto viene en la época… Empezó el patrón de San Pedro Regolado en nuestra ciudad, en la época del Partido Socialista, cuando gobernaba el señor Rodríguez Bolaño. Bueno, nosotros creemos en la tauromaquia, el Partido Popular y, sobre todo, la ciudad de Valladolid, este equipo de gobierno. Porque, por eso, precisamente, hemos declarado esta ciudad en un pleno, por mayoría absoluta, ciudad taurina. Consideramos que no somos, como usted bien ha dicho, el único ayuntamiento. Hay muchísimos municipios a nivel nacional, unos más pequeños y otros más grandes, que están subvencionando y que van a seguir subvencionando las fiestas de la tauromaquia, porque lo consideran parte del patrimonio cultural de nuestro país. Y, como nosotros así lo consideramos, así lo vamos a seguir subvencionando. Pero, por supuesto, y no se olvide, con su recorte correspondiente, todas las subvenciones de este ayuntamiento este año han experimentado su recorte correspondiente. Desde luego, la que más ha recortado con diferencia, marcando los criterios que tenemos, es, precisamente, la subvención de los toros. Por lo tanto, no diga que estamos haciendo en unas cosas sí y en otras no. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cantalapiedra.